Son estudiantes de música y dentro de sus exigencias está tocar prolongadas horas para conseguir el sonido perfecto. Sin embargo, pasar largas jornadas con sus instrumentos, agregado a las malas posturas, les puede generar diversos problemas. A veces siento tensiones, más que nada, pero es cuando practico en exceso. De repente uno se da cuenta que está muy tenso en ciertas posturas. Y todo esto a través de la meditación o de la conciencia de todos los músculos del cuerpo, uno como que aprende más a relajarse, a prepararse como para tocar. Dolores musculares y tendinitis son las causas más comunes. El doctor John Chong es pianista y decidió especializarse en medicina para los artistas. Mediante este moderno sistema que capta las vibraciones y presiones de los músculos al ejecutar el instrumento, enseña a los alumnos cuáles son las malas posturas que hay que corregir. Nuestra intención es enseñarles a los músicos y también a los fisioterapeutas estas modernas técnicas para tratar el dolor, la comprensión de los nervios y los síndromes de fatiga, que son muy comunes en esta profesión. En Chile esta tecnología no existe y muchas veces para los kinesiólogos es muy complejo detectar lesiones en una consulta, porque los dolores se presentan cuando los músicos se están tocando. Y la peor de ellas es la distonía focal, que es la contracción involuntaria de los nervios y músculos. Lo que ha ocurrido últimamente con estas nuevas técnicas es que el paciente puede reducir la tensión, que es lo que estamos haciendo ahora, y luego conseguimos que readapte sus patrones de movimiento. Pero como decía, antes la distonía focal significaba el fin de la carrera de un músico. Antes de esta tecnología utilizaban medicamentos, pero no existía un sistema que lograra prevenir este tipo de problemas. Con esto se descubrió que la relajación es un factor importante para no tensionar los músculos y provocar lesiones a futuro. Entonces aquí el doctor nos ha enseñado cómo se transmite eso a los músculos, a las tensiones, especialmente a la espalda, en el cuello. Así, con una buena postura, la relajación y el talento lograrán que esta música suene sanamente. Sebastián Fuentes, CNN Chile.